A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y sal. ¡Vivan contentos, vivan felices! ¡En el amor dulce sentimiento! ¡Cantando voy para que me escuchen mucho paz y van a cantar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Voy para que me escuchen un chapá, vengan a cantar I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the mind of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y tu brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del brindeo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y tu brillo singular Todos sus compañeros se quedó Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y tu brillo Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del brindeo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Por su singular nariz Por su singular nariz tirando del brindeo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Laura ocurrió en día La Rodolfo sensación La Rodolfo sensación Pero una pita llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su simular nariz Tirando del rimeo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó, toda burla se acabó Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuk Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luberito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuk Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llevar. Tuki, 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 tuk, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Campana sobre campana y sobre campana una, asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana que Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Recogido tu rebaño, a congredas pastorcillo, voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campana que Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Campana sobre campana y sobre campana dos, asomate a la ventana, ¿Por qué está naciendo Dios? Belén, campana que Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Caminando a medianoche, donde caminando a medianoche, donde caminas pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Campana sobre campana y sobre campana una, asomate a la ventana, Belén, que los ángeles tocan, que la gente tocan, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. ¿Y sus cabellos son de oro, y él un peine de planta fina? Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido ¡Suscríbete! La Virgen se está alabando con un poco de sabor Se le picaron las manos manos en mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido ¡Suscríbete al canal! 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 Un sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Han llegado Blanca Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad